Bienvenidos al canal de Glossika, esta vez solo en español. Hoy vamos a hablar de el jamón. ¡Cómo lo echo de menos! El jamón es una de las especialidades en la gastronomía española. Y tenemos un dicho en España, del cerdo hasta los andares. Andares significa la forma de andar. ¿Habéis escuchado alguna vez esta expresión? Significa que del cerdo nos lo comemos todo, incluidas las pezuñas. Las pezuñas son las uñas de los animales. Pero, si habéis estado en España, sabéis que nuestro aperitivo favorito es el jamón. Es un pequeño snack entre comidas, aperitivo. Os voy a contar un secreto. Mi desayuno favorito es pan con jamón y aceite de oliva. ¡Está buenísimo! ¡Tenéis que probarlo! Pero, ¿qué parte del cerdo es el jamón exactamente? Sus patas traseras. Patas es como se llama a las piernas de los animales. En sus patas traseras, la carne del cerdo es la más jugosa, es la que está más buena, es la que tiene más sabor. Pero, antes de poder comerlo, el jamón debe ser curado durante unos meses. ¿Qué es la curación? La curación es la conservación de la carne con sal y otras especias durante un periodo de tiempo. Aparte del jamón, también hay otros embutidos. Embutidos significa otras carnes curadas. Llevan el mismo proceso de curación que el jamón. Hay salchichón, hay chorizo, hay caña de lomo... Todos son muy típicos en la gastronomía española. Aunque el jamón siga siendo siempre el rey. El rey es el mejor, es el que más poder tiene en el país. Y el jamón es el rey de todos los embutidos. Es el más sabroso, el más delicioso. A embutidos es tapas. Es una parte de tapas. Tapas incluye muchísimos tipos de comida. Tapa incluye aceitunas. Aceitunas proviene del árbol del olivo. También puede ser queso. También puede ser caracoles. ¿Sabéis lo que son los caracoles? También eso nos lo comemos y también son una tapa española. Entonces no es una diferencia. Es una tapa más. Todos los embutidos son una tapa más. Aparte de las que ya tenemos. La mayoría de españoles elegiría la cerveza. Una cerveza fría, pero sin hielo. Sin hielo. En España no ponemos hielo a la cerveza. También con el jamón puedes beber un buen vino blanco. Es un buen acompañante. Creo que cerveza y vino es lo que mejor acompaña a las tapas. ¿Y qué diferencia hay entre serrano y jamón ibérico? Jamón serrano proviene de cerdos de otras partes de España o otras partes de Europa, del mundo. El jamón ibérico proviene de la península ibérica. ¿Qué es la península ibérica? La península ibérica es España más las islas. Las islas Baleares, las islas Canarias. Entonces es el jamón de mejor calidad. El que proviene de la península ibérica. ¿Y cuál es el mejor? El que está criado. Criado significa que nace en libertad en los pastos y come bellota. ¿Sabéis lo que es bellota? Es un fruto seco y eso hace que la carne del jamón sea especialmente sabrosa y jugosa. Están criados en pastos libres. El jamón se come a todas horas. El jamón se come siempre. Siempre es un buen momento para comer jamón. Yo os he dicho que mi desayuno favorito es el jamón, pero mi almuerzo también tiene jamón. Y un pan tumaca de cena. ¿Sabéis qué es el pan tumaca? Es pan con tomate, con aceite, con salmorejo, con jamón. Cena, almuerzo, merienda, desayuno. Siempre es un buen momento para comer jamón. Hay muchos tipos de jamón. Serrano, ibérico, como ya os he explicado. Pero os dejo con un dato muy curioso. En España usamos mucho una expresión. De pata negra. De pata negra. ¿Sabes qué significa? Significa que algo es de muy buena calidad. Muy buena calidad. Y el origen de esta expresión, el jamón. Ya que los mejores jamones tienen la pata y la pezuña negra. Espero que hayáis disfrutado tanto este vídeo como yo disfruto una buena loncha de jamón cortado a cuchillo. Si es así, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte al canal de Glossika. Porque Glossika es de pata negra. ¡Hasta luego!